hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal en esta ocasión estrenamos nuevo juego se trata de dreaming sara vamos a empezar como siempre la primera partida la primera vez que juego el juego así que no sé de qué va el juego viene en español también bueno vamos a estar este game estudio música por anthony septim dreaming sara parece que despierto en medio de un bosque esto no pinta bien ya voy hacia atrás porque siempre hay cosas nuevas y misteriosas y secretos por ahora solo puedo saltar no hago nada más esto que es pues como menú bueno a ver si me enseñan a jugar lo voy a dejar así y las baterías están aguantando he cogido un paraguas has encontrado el paraguas mantén presionado para abrir el menú después de seleccionar para equipar puedes usar para planear pulsando a vale pues un paraguas para planear ahí está y esto que es sigo sin saber qué son estas cosas me voy a meter en esta casa me voy en un ascensor el juego no entiendo de qué va pero qué más da para qué explicar más se ha parado el ascensor salgo esto que narices es por no decir otra palabra brota hay ojos ahí hay una gorra has conseguido una gorra quizás pertenece a alguien yo me voy con mi paraguas como mary poppins y no hay que hacer nada más yo que sé este juego es un poco raro paso de subir allí creo que estoy dando vueltas en círculo pues efectivamente pues nada tendré que coger el ascensor de nuevo y salir vamos ahora vamos a salir de aquí que no sé ni para qué transmitido volvemos hacia abajo planeo un ascensor que pasa bueno nos vamos aquí ha parado esto salimos para afuera y seguimos que hay un banco para qué va del banco pues para sentarse y dormir esto que es que no hay nada y aquí se ha acabado esto pues nada volvemos hacia atrás bueno voy a abrir esto a ver si así pasa algo no entiendo lo del banco este banco está ocupado por un padre y por un hijo sabíais eso verdad esa adivinanza bueno venga dejémonos de tonterías tiramos para adelante si voy a saber muy bien para qué son estas cosas yo planeo 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 esa montaña pinta para algo también o no igual está de adorno yo que sé bueno aquí creo que empezamos un arco no una caña cojo la caña señora no puedo coger la caña me he quedado sin caña no sé por qué no puedo coger la caña y ahora aquí qué más da que no haya un puente yo nado para qué pones un puente destruido si simplemente te voy a saltar de verdad vale pues ya sé amarillo arriba rojo al lado y violeta en diagonal arriba al lado diagonal y se abre esa puerta arriba abajo arriba al lado diagonal vale a ver sara no que pasa ortopédica vale diagonal da igual a diagonal creo aquí en chino hola ha pasado tiempo desde que alguien me haya visitado ya sé tengo algo para ti aquí tienes me ha dado una bolsa de dinero has conseguido una bolsa de semillas pulsa para consultar tu inventario muy bien tengo un paraguas una bolsa de semillas y este tío tiene una puerta con un corazón es la puerta del amor he subido por aquí me puedo meter en esa casa no más bancos aquí hay un niño llorando he perdido mi gorra espera esa es mi gorra señorita gracias señorita ahora mis padres no se enfadarán conmigo gracias el niño ha desaparecido esto que es un espejo esto que es un espejo como nada sara que super atleta está hecha esta mujer vaya un Popeye aquí hay 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 o jovencita hay o hay o y y y andate con ojo en el desierto es fácil perderse allí y y especialmente un marinero de agua dulce como tú madre mía madre mía como está la el panorama en cuanto consigo un logro más dejamos el vídeo eh porque el juego tampoco tiene mucho más que distripar ahora me he perdido que es lo que quieres y ajá tan pronto te has perdido señor dime que es lo que quieres tan pronto te has perdido otra vez señor me he perdido señor señor me cago en Washington estoy dando vueltas Popeye ayúdeme que es lo que quieres jajá tan pronto te has perdido me cago en todo eh y ahora si la gorra se la había dado al niño porque la tengo yo de nuevo eh me voy de aquí un columpio un columpio un columpio un columpio vale este es el banco antes vale este era pues ya no me acuerdo era así creo era arriba abajo o arriba era al lado y diagonal era al lado era al lado vamos vamos ahora porque no puedo coger esta caña tíos lo del puente lo del puente no lo entiendo vale vamos a ver si esta esta abierto no what the fuck pues yo lo había puesto así bueno bueno da igual gente lo dejo aquí ya veis un poco de que va el juego un juego facilillo de estos de conseguir logros rápidamente seguramente si veis un vídeo por youtube en 5 minutos sacáis todos los logros sin nada más hasta luego